Música Son las 7 de la mañana, 56 minutos Y tuvimos mucho desfile de candidatos al consejo Bueno, eso lo importante es dar a conocer su propuesta Ya me acompaña nuestra mesa de trabajo John Ropero Candidato al consejo del municipio de Arauca por el partido Alianza Verde John, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación Y siempre iniciamos una pregunta ¿Quién es John Ropero? Para que muchos no lo conocen Y por qué toma la decisión de aspirar al consejo Bueno, primero que todo, muy buenos días para toda la audiencia Mi nombre es John Ropero, soy araucano Administrador de negocios internacionales Especialista en proyectos Criado en Arauca, estudié en el colegio Confiar John Ropero es una persona que sueña Una persona que le apuesta al municipio de Arauca Volví, viví un tiempo en Bucaramanga Mi experiencia para crear experiencia laboral Y volví a Arauca porque creo que es un municipio donde hay muchas oportunidades Y donde podemos explotar cualquier tipo de emprendimiento Cualquier tipo de idea que tengamos John Ropero como campaña por el derecho a la ciudad Nace de dos propuestas La primera, la que les dije Creo profundamente en mi municipio Y la segunda es que nos cansamos de quejarnos De escribir en el Facebook De decirle a la gente que no nos gusta Y nunca hacíamos nada Entonces Nosotros con un grupo de amigos Montamos un proyecto que se llama Por el derecho a la ciudad El derecho a la ciudad Exige o pide Esos derechos que se nos han sido vulnerados Como personas Y nos lleva a crear una mentalidad nueva Una mentalidad de ciudad Dejar a un lado el tema de que Para donde vamos, para el pueblo No, es un tema de transformación Más que todo para el futuro Bueno, John Usted acaba de decir que toma la decisión Porque a veces solo criticamos en redes sociales Y no, como dice, no ponemos el nombre Como candidatos Proyectos que usted pueda generar allí En el Consejo Municipal Porque hay muchos que llegan Y solo se dedican a ver Qué manda el alcalde O qué envía el alcalde al Consejo Sí, precisamente Eso es uno de los temas Que nos motivan como campaña Uno de los proyectos más importantes Que queremos promover desde el Consejo Es el PUA El Plan Urbanístico de Arauca Un proyecto que nos lleve a construir ciudad A que nos lleve a organizarnos Desde la expansión urbanística Desde la gentificación Desde pensar Qué sectores son los mejores para la producción Qué sectores son los mejores para los emprendimientos Y tener pensado Arauca a futuro Por ahí unos 15 años El otro es poder Desde el principio de nuestra propuesta Pensamos que el Plan de Desarrollo Debería convertirse en una hoja de ruta Que no solamente sirva para 4 años Sino que sea pensado Como en otros departamentos Y municipios Que piensan a 15, 16 años La idea es que Dejemos atrás Mucho el tema De pensar en los 4 años que vienen Sino pensar en futuro Para poder construir Y esto se convierte En el Plan Urbanístico de Arauca Bueno, John El Consejo Municipal de Arauca Siempre cuando llegan Los primeros días Se empiezan Que vamos a armar mayoría Que vamos a armar Para dejar a unos Allá en la minoría Y ese es uno De los grandes problemas Que se está presentando En los consejos Que a la hora arman Y se convierten Como concejales de estómago ¿Usted va a llegar allí A romper esta brecha O van a seguir Como dicen lo mismo? Yo creo que Cuando uno se hace Concejal O cualquier representación Que tenga con la comunidad Uno debe Servirse para ellos Si a veces se hacen En estos espacios Se hacen Propuestas personales Crecimientos personales Y eso es lo que nos lleva A que no pensemos En la gente Si Entonces Desde mi consejo Seré la voz Seré la representación De las personas Que no tienen Esa voz De las comunidades Que Históricamente Han sido desfavorecidas En la cultura Los del deporte Los de discapacidad Todas estas personas Que no tengan Una herramienta De como poder alzar Su voz Yo seré Su voz En el consejo Ese cuento De que me voy a liar Con unos Y hacerle la guerra Al alcalde No Seremos más como Un concejal Que propone Un concejal Que proyecta Un concejal Que busca Que gestiona Ese es El pensado Como lo tenemos Nosotros Desde el derecho A la ciudad Algo que se me olvidaba Contar Del derecho a la ciudad Es que no solamente Estamos pensando Arauca Como casco urbano Sino también Como el sector rural Para nadie Es un secreto Que la vocación Neta del municipio Arauca Es agrícola Y rural Y no podemos Pensar Una ciudad Sin campo Sin seguridad alimentaria Sin producción Sin economía Entonces Eso es lo que busca El derecho a la ciudad Tener un reconocimiento Y una correlación Entre ciudad Y ruralidad Bueno También hay unos Chicharrones Que al llegar Al consejo Van a encontrar La movilidad Es un desorden En Arauca ¿Qué va a pasar Con esta Secretaría De Tránsito Que fue creada En el gobierno Pasado Que no se activó Y la otra Que desde el gobierno De Luis Emilio Toval Me acuerdo mucho Que lástima Que no pudieron Impulsar Fueron las zonas Azulis Que fueron creadas Si mire Yo creo que El tema También es un tema Cultural Nosotros Los seres humanos Cuando adquirimos Con comportamientos Culturales Son más factibles Que duran A través del tiempo Yo si considero Que es muy necesario Hacer La Secretaría De Movilidad Y Tránsito El tema Es Más bien De organizar No solamente Para que Ponga comparendos No solamente Para que persiga A la gente Sino para que También nos ayude A educarnos Nos ayude A conseguir Una conciencia Que debemos Tener como ciudad Entonces Si considero Que es supremamente Necesaria Esta Secretaría Donde nos lleve A primero pensar Cómo podemos Cambiar Desde nosotros Como personas Cómo nos educamos Yo estoy consciente Que en la pandemia Aprendí Que los niños Son más juiciosos Para llevar A nuevos comportamientos Por lo menos El uso del tapabocas De los niños Era muchísimo Más consciente Que nosotros Los adultos Entonces Hay que empezar Por el tema De enseñarle A nuestros niños Cómo se utiliza Un casco Para qué sirve Un casco El cinturón De seguridad Por qué se debe Parquear bien Por qué no se debe Parquear En ciertos lugares Cómo limita El acceso A muchas comunidades El no parquear bien Entonces es pensar Y educar A las personas Con una secretaría Que no lleve A perseguir Repito Porque eso sería Lo más nefasto Para el municipio Que empiecen A perseguir Que empiecen A multar La gente Del municipio Pues no tiene dinero Y pues va a ser Un tema más complicado Estar repartiendo Y repartiendo multas Entonces Es más bien El tema De crear Conciencia Bueno Los concejales En Arauca Capital Uno A nivel de los periodos Que vienen pasando Uno Los ve que se quedan Estancados O sea Uno no ve que un concejal Gestione un proyecto Ante el gobernador Ante la gobernación Ni a nivel nacional Ustedes Que Llegan allí Nuevo ¿Se van a quedar Estancados aquí O no? ¿Van a tocar Las puertas En Bogotá? No, mire Yo creo que Aparte De las oportunidades Que tenemos Con el Estado También está Una oportunidad Que se Ha visto un poco Relegada Y es cooperación Internacional He tenido la oportunidad De trabajar En varios organismos En varias organizaciones De la comunidad Internacional Y nos damos cuenta Que son Hay dineros Que no se utilizan Hay oportunidades Que no se ven Porque pues No se presentan Las comunidades No se presentan Los proyectos En cuanto a ir a buscar Proyectos A Bogotá Eso será Uno de mis trabajos Más grandes El reconocimiento Arauca Que nos vean Como una ciudad Que nos vean Como parte Del progreso De Colombia También Porque mucho De no poder Traer cosas Es el tema Del desconocimiento Y el tema Del abandono Que tiene el municipio Y no solamente El municipio Sino el departamento Entonces Que bien Que los representantes A la Cámara También nos apoyen Nos guíen En esos procesos Con quien hay que hablar Con quienes Con que ministros Hay que ir a A hacer lobby Con que ministros Hay que presentarles Las propuestas Los proyectos Y lo más importante Es que las comunidades También se integren A este proceso A estos procesos De participación Ciudadana Que son supremamente Importantes Para que El político O los políticos Reconozcamos Cuáles son Las necesidades Reales Que tiene cada comunidad Por lo menos Yo llegar a una comunidad A imponerle Una casa Comunal Si no es lo que necesitan Si lo que necesitan Es batería sanitaria Si lo que necesitan Es la legalización Del barrio Lo que necesitan Es alimentación Lo que necesitan Es el acceso A los servicios públicos Entonces Es eso prácticamente De que también Va a ser un trabajo Mancomunado Con la comunidad Y con el concejal Bueno John Ropero Muchas gracias Por aceptar la invitación Y como lo encuentran En el tarjetón Bueno Somos el número uno Del partido verde La primera casilla En el tarjetón Somos el número uno Del número uno Entonces Número uno Partido verde John Ropero Muchísimas gracias John Ropero Candidato al consejo Del municipio de Arauca Por el partido Alianza Verde Bueno Muchas gracias Hemos llegado Al final de la sesión La clave política También de la agenda Informativa Hoy nos extendimos Un poquito Porque debido A que estuvimos Muchos invitados Y también Noticias Pero la verdad Bueno Aquí estamos Para darle la oportunidad A todos los candidatos Al consejo Y asamblea Departamental Alc Gaj 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 Gaj